¡Suscríbete al canal! Pero como lo he hecho antes voy a saludar a la gente que me comentó en el último video Y el video de hoy, el video en el día en que estoy grabando este video Es donde grabé o donde subí el video de 5 de mayo Dice R2 abriendo bolsitas, abriendo la caja guía de cosas para Barbie ropa número 2 Y bueno vamos a empezar con los saludos Y bueno la primera persona que tengo es Carla Rincón Hola Carla, un abrazo, gracias por el apoyo y pues que bueno que te gusten los videos Dice que estaría muy padre un desfile de Barbies, estaría padrísimo Y sí, de pronto y pronto lo hago Luna Arispe Dice, no olvides que siempre estaremos contigo tus... ¡Ay que linda! Gracias hermosa, te mando un abrazo, muchas muchas gracias Sí, Luna Arispe, me gusta tu nombre, qué bonito nombre Y tenemos a la hermosa Carmen Gómez Un abrazo hermoso desde Jaén, España Siempre es un gusto leerte, te lo he dicho antes Así que gracias, gracias, gracias por seguir aquí en el canal A pesar de que ha habido tantos cambios Tú eres una de las que siempre han estado aquí para mí Y te lo agradezco muchísimo, gracias También tenemos a Barbie Stili Dice, está padre todo lo de quien que salió primero La chaqueta Dice, el vestido blanco no es un vestido Es de enfermera En el video salió un celular Sí, dice Sí, me platica sobre un este Una ropita que salió De hecho, ya que grabé y todo eso Puse como que los sets juntos Entonces ya tengo como que varios sets juntos Y espero pronto hacer un video Con las Barbies modelando esa ropa Porque sí logré juntar varios outfits completos Y pues la mayoría fueron de los 60 Entonces encontré cosas muy padres en esa bolsita Así que gracias Barbie Stili Tienes toda la razón Este traje sí era de la enfermera de los 60 Y bueno, tenemos a Adriana Hernández Dice, todo padrísimo, Laurita Gracias hermosa, un abrazo Gracias, gracias, gracias Y tenemos a Barbies Ternuras Morales Buenos días, Laurita Lindo video Igualmente buenos días a ti O bueno, buenas tardes Porque ya es tarde Estoy grabando esto en la tarde Pero gracias, un abrazo Y tenemos a Diario de una Barbie Hola Hola He visto que siempre me comenta Pero no sé de qué país seas Hermosa No te entiendo A veces escribe y no la entiendo Lo que pasa es que ella como que es de otro país Y no entiendo lo que me pone Pero más o menos veo Y veo como que palabras como que lindo Como que Mutuo lindo Yo supongo que esto es muy lindo Y siempre veo sus comentarios En muchos En todos mis videos Y siempre comenta Y gracias, gracias, gracias A Edith Lerma Jaramillo Hola Laurita Bendiciones, bendiciones Para ti también Hermosa Gracias por seguir aquí en el canal Tú eres una también de las que no me dejan Y siempre están ahí Y te lo agradezco mucho Gracias, gracias, gracias Y para mi hermosísima Carolina Crespo Hernández Otra que no se me va Gracias, bella Muchas gracias por seguir en el canal Gracias, un beso hasta España Y pues te agradezco todo, todo, todo Tu apoyo De verdad que sí Muchas gracias Y Alejandra Mascorro Hola hermosa Dice Hola Laurita Toda la ropa está muy bonita Hola hermosa Hola hermosa Muchas gracias De verdad que te agradezco todo tu apoyo Y que bueno que Siempre es un gusto leerlas Realmente tengo como que varias Que siempre me comentan Y así mi corazón de verdad Se pone contento Porque digo yo Aquí sigue conmigo Aquí sigue conmigo Y es bonito Es bonito este Leerlas y verlas y todo O bueno, no verlas Pero veo sus fotos Nomás no me cambien la ruedita esa Porque voy a reconocer el nombre Pero se me va a hacer como raro Que ya no esté el El La fotito Como por ejemplo Carmen Gómez De España Tiene la misma foto Pero me cambiaste el apellido No sé que pasó Pero el apellido es otro Es como que digo yo Ese no sé Yo siento que Era otro apellido Y se me hace como bien raro Ahora leer ese Pero sé que eres tú Sé que eres tú No, te mando un abrazo hermosa Así que sí Alejandra Mascorro Gracias Es bella Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias Te adoro Y tenemos a Guadalupe Núñez Villarreal Dice hermosa Ropita Besos y bendiciones Besos y bendiciones a ti también Muchísimas gracias por el apoyo Te mando un fuerte Fuerte abrazo Y para Juana Carmona Muñoz Dice ¿Nos podrías mostrar Tu colección de Barbies? Sí, pronto Pronto espero poderles mostrar La colección de Barbies Pero pronto van a estar Los videos de las Barbies Que me salieron en este En esta caja Que he estado abriendo Pero sí, pronto les muestro Mi colección de Barbies Espero que sea más pronto Que tarde Pero lo haré Te mando un abrazo Y también tenemos Jafresay Sendeño Dice Un besote Pues un besote Para ti también Gracias, gracias, gracias Te agradezco el cariño Y para Seferino Mario Espinosa Choque Dice Que lindo Gracias Un abrazo Acaba de llegar Un mensaje También para Alejandra Sosa Dice Te amo mucho Laura Hermosa Gracias Te mando un fuerte Fuerte abrazo Que linda Y también para María Verónica Díaz Vargas Dice Haz un video probando La ropa A las Barbies Pronto 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 Estén mis planes De hecho Hace mucho Lo hacía Seguido Y tiene mucho Que no Pero Si quiero hacerlo Sobre todo Con la ropa Que me salió Aquí Porque me salió Ropa padrísima Y varios De la ropa Me salió Como que Los trajes Completos Entonces Pronto Estaría Haciendo eso Y vamos Y vamos Cici Bowie Dice El traje de baño Rosa Con verde Es de la Barbie Multipeinados Gracias Gracias por la info No sabía Te mando un fuerte Abrazo Y pues Muchos saludos También a Daniela Sarmiento Un abrazo Te mando Muchos Muchos Saludos Y para Ailet Cosios Cárdenas Dice Todo está muy bonito Muchas gracias Te mando un fuerte Abrazo Cuídate mucho Y pues Muchos 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 Y también para Jack ¿Verdad? Está padre Todo Muchas gracias Jack Me encanta Tu foto Y perfil Y me encanta Tu nombre Gracias Te mando un fuerte Fuerte abrazo Y gracias Por el apoyo Y también Por último Ay por último Para Barbie Latino Dice Hola Salúdame Pues Aquí está Tu saludo Mira Corriste con suerte Porque aquí está Tu saludo Comentaste Y te salude Te mando un fuerte Abrazo Pero bueno Mis hermosos Este fue El video De saludos De este video De R2 Abriendo La caja gigante De cosas De Barbie Ropa Número 2 Y pues Sigan comentando Porque de pronto Llego otro Muy pronto Este Espero en esta semana No sé cuándo A lo mejor La semana que entra A lo mejor En dos semanas No sé Pero de repente Se me ocurre Y lo hago Así que Comenten Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso Y Kardashian